Hola, ¿qué tal? Amiga, amigo, bienvenida, bienvenido a un nuevo vídeo del canal de YouTube de Ifeco. Yo soy Víctor, él es David y hoy os traemos un vídeo muy 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 especial. Como habrás visto en el nombre del vídeo, hoy tenemos dos cosas muy importantes que decirte. Si te parece, vamos a empezar a comenzar por lo que nosotros creemos que es lo más importante y luego vamos a seguir por lo que creo que a ti te va a hacer mucha más ilusión. Vamos a ser breves, así que quédate con nosotros hasta el final porque te aseguro que te va a merecer la pena. Hace poco más de dos meses hemos retomado nuestro canal de YouTube y en esta ocasión lo hemos hecho con mucha fuerza y con muchas ganas. En estos dos meses hemos subido algo más de 30 vídeos y vosotros sois los que estáis consiguiendo que cada vez tengamos mucho más ganas de seguir subiendo. Ahora mismo en el momento en el que estamos grabando este vídeo sois 385 personas las que os habéis suscrito a nuestro canal de YouTube. Evidentemente si lo comparamos con grandes youtubers la cifra es absolutamente ridícula pero para nosotros es algo maravilloso porque detrás de cada uno de vosotros detrás de cada suscripción hay alguien que ha decidido darnos su apoyo y por eso lo único que podemos decir es muchísimas 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 gracias 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 porque como dijo una vez una persona que yo admiro bastante sin vosotros esto no sería lo que es sin vosotros sencillamente esto no sería entonces muchas gracias a todos los que os habéis suscrito al canal y siempre que habéis comentado compartido el vídeo y demás de verdad gracias gracias y más gracias. Y ahora la segunda cosa importante que queríamos deciros hemos pensado en que una buena manera de impulsar un poco más el canal y al mismo tiempo tratar de llegar a más gente para poder seguir dedicando el tiempo y el esfuerzo en generar un contenido era haceros un regalo a todos los suscriptores del canal este regalo tiene como fin o tiene el doble fin de intentar llegar a mayor personas que les interesa las terapias naturales y manuales y al mismo tiempo devolveros el cariño por lo que nos estáis dando y a cuál va a ser el regalo pues ni más ni menos que uno de nuestros cursos el curso de técnico de kinesiología celular que tiene un precio actualmente de 289 euros y ahora para terminar rápidamente os vamos a contar cómo vamos a hacer cómo vamos a realizar el regalo vamos a hacer un sorteo donde las tres personas que salgan seleccionadas podrán realizar completamente gratis nuestro curso como participar en el sorteo muy sencillo siempre que simplemente tienes que suscribirte al canal y dejar un comentario en este vídeo dentro de dos o tres semanas más o menos grabaremos un nuevo vídeo con la realización del sorteo donde diremos quiénes han sido los ganadores así que ya sabes que si quieres ganar este curso de kinesiología lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal si no lo estás y dejarnos un comentario en este vídeo y de esta manera podrás entrar en el sorteo y hasta aquí el vídeo de hoy de nuevo muchas muchas gracias por seguirnos en youtube en facebook en instagram en twitter bueno en todas las redes sociales y nos vemos en próximos vídeos nos vemos en más vídeos aprendiendo un montón de cosas chulas hasta pronto amigas amigos chao chao